Las horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Como un vicio que me amarra a ti Yo sigo deseándote Y cuando cae la noche yo Imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Y vuelvo a saber la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo Abrazando la almohada yo despierto Soñando que te tengo me duele porque no es cierto Ma' y te juro que quisiera ser tu dueño Que conmigo amanezca y solo te tengo en sueño Tú no sabes cuánto te extraño Me hace daño Los días se hacen meses y los meses se hacen años Como duele el no tenerte A ti perderte Y solamente es mi sueño tenerte Y cuando cae la noche yo Imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Y luego empiezo a ver la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo Que no te tengo No, no, no Las horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Extrañándote Como un vicio que me amara a ti Yo sigo deseándote Alex Gargola Rakim Miquel White Tina Record Mambo King Mambo King El que todos quieren Gargola Y solo uno quiere Next Generation Rakim Miquel White Los malditos El público Es el que decide No tú Rakim Miquel White Y por eso Nos catalogan El dúo romano Más 50 Se que te molesta Alex Dile Que pa' pasarnos el robo Tienes que aprender De la pintal de alberto Se me acabó Se me acabó El pecho Mambo King Mambo King Espina Escúrdenme Rakim Miquel White E I I I I I I I E I I I Gracias por ver el video.